Ayer les presentamos imágenes de las grabaciones del video del más reciente tema musical de Juan Rivera llamado Producto de Sociedad y como lo prometido es deuda señores hoy les tenemos la entrevista que le hicimos al cantante y sobre todo un poquito más de este polémico videoclip Juan Rivera decidió apretar el gatillo contra la violencia y meterle mano a las armas para hablar de la inseguridad que se vive en México Así lo cuenta en su nuevo videoclip Producto de Sociedad Solo que este simulacro de balas y muertes es más que ficción para el hermano de Jenny Todo lo que salga de mi música de hoy en adelante será la realidad para mí Si un tema es de desamor no vamos a estar en un circo con una bola de payasos Si el tema es fuerte y habla de inseguridad y violencia pues es lo que tiene que llevar el video y que la gente vea lo que nuestra mente y nuestros ojos ven El video se filmó entre California y Tijuana y cuenta la historia de un niño que ve morir a su abuelo busca venganza y se convierte en sicario un recurrente escenario de violencia considerado por muchos como una especie de protesta política No es nada directo contra el gobierno es solamente lo que mi corazón me dicta hablar Yo no me enfoco en esas cosas porque mi papá siempre me ha dicho hijo tu trabaja duro y tu vas a sobresalir no importa quien sea el presidente o donde estés Pero otra polémica se ha despertado pues Juan ha utilizado a su hijo como protagonista de la historia interpretando al niño que va a emprender la venganza a mano armada algo que no todos aceptan de buen ojo Pues si es una realidad lo que estamos viviendo desafortunadamente nuestra tierra es insegura A mí me da miedo llevar a mis hijos porque yo no sé si uno de mis hijos es boleto de lotería para alguien para que la cobre para que cobre la recompensa después ¿Con esto te daría más miedo llegar a México? Leve, leve pero voy a regresar No sé si la verdad duela a veces No sé si alguien se ofenda porque la verdad fue dictada tan claramente en este tema Pero no dejo de ir Pero la historia no termina aquí Según Juan otras personas y otros hechos se han involucrado en esta trama de manera sorprendente ¿Tendrá algo que ver con la familia Rivera? Por favor señores yo creo que esto es un videoclip y es pues como dicen por ahí arte de vez en cuando Tú puedes hacer ciertas cosas en videoclips Claro, está la polémica de su hijo ¿no? Claro, bueno pero sin embargo la verdad Jorge es que el video va a generar mucha controversia Y el mismo Juan lo sabe Porque no solamente sucede eso Pero eso es lo que quiere él Bueno yo te voy a decir algo Bueno finalmente el video es que involucra a una persona de la familia Rivera Que hace una escena muy fuerte que va a causar mucha polémica Y algo que sucedió con las autoridades mexicanas en medio de la filmación Y todo eso lo vamos a tener aquí en Suelta la Sopa en Primicia Así me gusta señores Mira por ahora vamos a una pequeña pausa Pero los dejo con los 30 segundos más actuales de lo que está pasando en las redes sociales Check it out Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio ¿no? Las celebridades no esperan a nadie Así que ármate de valor y hazle click a ese botón Que abre las puertas a los A-listers Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién Todos los videos que te faltan ver Suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated Así es Está loca Pero la adoro junto a mi alma Y ella me adora Entonces digamos una relación Pero sí es Es sentida Sentida O sea Ya te oí ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo? Gracias.